Si tú entraste a este vídeo porque piensas venir a Canadá de manera ilegalmente o piensas venir con una visa de turista y después quedarte en el país quédate en este vídeo porque aquí te voy a decir si ya estás por comprar el boleto o ya lo compraste y las cosas que debes de pensar antes de que lo hagas así que quédate en este vídeo porque lo vas a necesitar Lo primero que debes hacer es buscar latinos o alguien o por lo menos antes de que vueles te pido que busques a alguien en el lugar donde estés que te pueda ayudar En migración te van a preguntar a dónde vas, con quién vas debes de tener ya algo más o menos preparado Ah, voy a ir con tal persona y traigo tanto dinero, voy a estar tantos días Así, y lo primero que te digo, debes de llegar y buscar a alguien latino o más bien ya tener a la persona que dijiste que sea residente, que sea lo que sea que tenga papeles y que te ayude Supongamos que ya, ya estás aquí en Canadá Sigues con el tiempo de turista Ya bajaste el avión, estuviste dando vueltas por donde más o menos tú piensas que puedes trabajar ¿Qué es lo que debes hacer? Ya que estuviste ahí, o más bien ya que vas a empezar tú a trabajar de alguna manera Los trabajos que te pueden solamente aceptar son los que son, que no tienen contacto con otras personas con otros canadienses que no estén parte del trabajo Como por ejemplo, de lavaplatos Ahora sí que en los moteles para poder limpiar todo eso De housekeeper, todo eso De las sábanas, cambiarlas Y todo eso, o sea, cosas de limpieza Todo lo que sea por abajo También en construcción, cuando no hay mucho personal Aceptan a quien sea Entonces, esos son los trabajos que podrías tomar Si quieres venir a trabajar de manera ilegal Ahora, ¿cómo serán estos trabajos que te dije anteriormente? Los, si te metiste a construcción Solamente te van a poder pagar en efectivo No vas a poder sacar ninguna cosa del banco Tarjetas, nada Porque no estás en el sistema Entonces, ¿qué debes de hacer? Simplemente, pues, pedir que te paguen en cash De ahí, lo que debes de hacer es buscar un lugar donde vivir Obviamente, para vivir ¿Qué cosas vas a necesitar para tú poder, pues, rentar, comprar algo? Para poder, ahora sí que sobrevivir en algún lugar Te recomiendo que busques basements O más bien sótanos que estén en renta Que solamente se puedan pagar en cash O sea, que las personas vivan arriba Y te rentan abajo Para que así no tengas que estar haciendo cosas de transacciones Bancarias Porque así es como se paga una renta Si tú quieres rentar toda una casa O todo un departamento para ti solo Debes de tener historial Debes de tener cuenta bancaria Muchas cosas Entonces, debes de hacer cosas Que solamente se puedan pagar con cash Ahora, ¿qué pasa si, no sé, te enfermas? Ya que aquí el frío es muy extremo Y es muy probable que te pueda dar gripe O algo así O seas alérgico a cosas No vas a poder ir al médico ni nada de eso Entonces, lo único que puedes hacer es Ir a las tiendas Pues, a las grandes supermercados Y poder comprar los medicamentos Que te puedan dejar comprar Porque no puedes, por ejemplo Comprar antibióticos Cosas así Como paracetamol Y esas cosas No las puedes comprar Porque aquí no se permiten Al menos que tengas una receta Y tú no puedes tener una receta Porque no puedes ir al médico Ya que estás de manera ilegal Otra cosa Debes de saber ahorrar en exceso ¿Por qué? Aquí va con el tema del trabajo otra vez Si tú estás aquí de manera ilegal Uno de los problemas es Que a lo mejor el que te contrata No te va a querer pagar lo justo ¿No? O sea, sí que Explicándome bien Supongamos Aquí el salario mínimo en Canadá Es de 15 dólares la hora Supongamos que el que te va a contratar El de la constructora Nada más te quiere No te va a dar los 15 Obviamente Si este cuate está ilegal Me va a dar algo más barato 13, 12, 10 dólares Es algo muy, muy, muy barato O sea, no te están dando una nada Eso es una cosa que debes Más o menos pensar De que vas a tener que sobrevivir Con lo poco que tengas Si quieres mandar dinero Va a ser muy, muy difícil Ahora sí que Eso es un punto muy importante Que te lo voy a decir En por qué no deberías de venir Ahora, transporte Si tú quieres transportarte Pues debes irte a las ciudades grandes Donde hay autobús Taxis Tal vez puedas usar Solamente autobús, taxis Comprar un carro Ni en sueños No es Estados Unidos Donde tú puedas comprarte un carro Sin tener seguro Sin tener licencia No, no, no puedes hacer eso Cualquier policía te ve Te para Y te refunden Más que en la cárcel Amigo Entonces Carros para nada Solamente servicios públicos Hizo alguno Porque hay otros Que hasta luego Te piden identificación Y con eso Pues te di más o menos Lo que necesitas Para poder sobrevivir La comida Pues sí puedes ir A los centros comerciales Y pagar en cash Sin ningún problema Ahora Esto es algo Muy, muy, muy importante Si no sabes inglés Te recomiendo que veas Este video El que te va a estar apareciendo Aquí En una etiquetita Ve ese video Que es Como vivir en Canadá Sin saber inglés Velo ¿Por qué? Porque si obviamente Vas a vender de manera ilegal Debes de pasar desapercibido Y vas a necesitar Por lo menos Saberte comunicar Entonces Chécate este video Porque va a estar O más bien Es importante Ahora Pasemos a las cosas De por qué No deberías de venir Y la verdad Son más que obvias Lo primero Para tú poder conseguir trabajo Necesitas un número De seguridad social ¿Qué es eso? Es un número Que el gobierno te da Para que tú puedas Ir a trabajar Es un número Como de nueve dígitos Ejemplo Tú vas con una persona Quieres que te contrate La persona te va a decir Quiero tu número De seguridad social Es lo primero Que te va a pedir Entonces es lo primero Si tú piensas venir De turista Sin ese número Porque no te lo van a dar Porque no tienes permiso de trabajo No vas a poder conseguir Otro trabajo Donde te puedan dar Un buen salario Y un buen trato Esos son dos Muy muy importantes Como te dije Solamente puedes Recibir pagos En efectivo Esto que implica Que no puedes pagar Muchas cosas Si tú quieres Tener internet En tu pequeño departamento No puedes Tener internet No puedes Descargar o comprar Un plan para tu teléfono O comprar un teléfono Ni siquiera Porque solamente Te pagan en cash Y para eso Debes de enseñar Que tienes un récord Porque debes de estar Pagando el teléfono Y cosas así Entonces Si eres ilegal No puedes Tener nada De servicios Como esos El otro problema Es como te dije El país Este país Es digital Es un país digital Donde ya las cosas Son muy tecnológicas O sea Ya todas tus transacciones De dinero Con los que trabajas Ahora sí que Si quieres pagar la luz Desde tu teléfono Lo pagas Si quieres pagar No sé La casa Lo que sea El carro Este micrófono Que compré Lo tengo que pagar Con una transacción De dinero A una tienda Entonces Así Ya se mueve Todo esto Aquí ya Del cash Pues solamente Un pueblito Si esto es un pueblito Y aún así Usamos tecnologías Entonces Debes de pensar Eso que es muy importante Que es la cuestión Del dinero Y del trabajo Como les dije Usted va a ganar Menos del salario De lo normal Como les dije Son 15 dólares El salario mínimo Tú vas a irte Más O a lo mejor Mucho más Abajo Y cuál es el problema Con los que quieren venir Si tú tienes familia En tu país de origen De donde vengas Y quieres enviarles No puedes hacerlo ¿Por qué? Porque aquí Canadá Está diseñado Para que no sea viable Para los inmigrantes Ilegalmente ¿Por qué? Porque para tú Poder transferir A otro A otro país Debes de ir Por ejemplo A un Walmart Aquí muchos transfieren Para México O para otros países En Walmart Lo primero que te piden Es tu pasaporte Tu residencia Y si tienes No sé Algún registro De vida O cosas así O sea Debes de enseñar Papeles Sin papeles No vas a poder Hacer nada Entonces Si tú piensas En enviar dinero A México Con lo que ganas aquí No te van a dar mucho Como te digo Y no vas a poder enviar Entonces Ahí ya son dos cosas Muy importantes Que se te van a ir Esto es algo muy importante Corres el riesgo De que no te paguen Bien O sea Que tengas un maltrato En cuanto al pago ¿Por qué? Porque como te dije Los patrones aquí Las cosas Por correr a ahorrar Te van a contratar Aquí obviamente Pero no te van a pagar Como debe de ser Te pueden pagar Mucho menos O a lo mejor Ni te pagan Y ahora sí que te pueden Empezar a extorsionar Diciéndote Si no me vienes a trabajar Voy a decir Que tú andas Ilegal Y la onda Y pues para no regresar Para tu país Te van a meter a la cárcel Entonces Es algo O un problema Muy muy grave Ahora Si tú te llegas a enfermar Por ejemplo Por el trabajo Te llegas a enfermar O por el frío Alguna alergia Lo que sea Tú No puedes No puedes ir al médico No tienes médico Aquí la única manera En la que tú puedes ir Al hospital Es porque Ya tienes a tu doctor De cabecera Ya te conocen Más o menos Ya sabes la onda Y debes de enseñar papeles Con el médico Son papeles Aquí no hay tienditas Aquí no hay farmacias Independientes Que tengan a su doctor Que tú puedas ir Con tu efectivo Y pagarle No, 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 no Todo aquí Es un hospital general No hay particulares Y si hay Son carísimos Y con lo que te digo Que tú puedes estar ganando Por la cuestión De que eres ilegal No lo vas a poder pagar Penúltimo No vas a tener Un hogar digno ¿Por qué? Vas a solamente vivir Tal vez en basement O rentando un cuarto O con amigos No vas a poder rentar Una casa O un pequeño departamento Medio O más o menos Que esté No vas a poder hacerlo Porque eres ilegal Debes de tener un récord Todo eso es récord Como te dije Récord, 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 récord Todo aquí Debes de estar En el sistema Porque pasan muchos El sistema Es el sistema Aquí no puedes salirte Del sistema Porque si no estás No te dan Lo que Ahora sí que los derechos Que te deberían de dar Que aunque estés en el sistema Y eres legalmente Eres legal Luego tus derechos Están Pues no te tratan Muy bien Así que Imagínense ilegalmente No es Estados Unidos ¿Cuál es la diferencia? Yo lo he visto Si no has visto el video De la diferencia entre México Canadá y Estados Unidos Aquí te lo dejo También acá va a estar Lo debes de ver ¿Por qué? Porque Canadá es totalmente Diferente a Estados Unidos En Estados Unidos Yo viví ahí Y ahí puedes comprar un carro Sin tener Sin ser legal No puedes Hasta rentar un departamento O una casa Puedes vivir Ahora sí que en Estados Unidos Más bien Hay muchas personas Que viven en familia Que viven en Estados Unidos Legalmente por años Y viven bien Porque el país Está un poco más accesible Para los Inmigrantes Pero aquí en Canadá No Aquí no Y además Ahora sí que esto Es lo más importante Vas a vivir Como si estuvieras En una película De persecución Porque aquí los canenses Si no ven algo Ven algo raro Ven algo así como Hay un alguien acá Onda latina Que anda caminando Por todos lados Y anda como sin rumbo Te echan a la patrulla No puedes andar En las noches No puedes andar afuera En las noches Si te ven así Onda latina Y luego de noche Te echan a la patrulla La patrulla siempre está rondando 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 Si andas buscando trabajo Y a lo mejor entre ellos Van a decir Hay uno que es ilegal Te van a echar a la patrulla Entonces Te recomiendo Que si hay gente Que te está diciendo Que te vengas De turista Y acá te van a ayudar No lo hagas Porque te pueden estafar Mucho estafadora De este lado Porque saben Que hay mucha necesidad En Latinoamérica México Guatemala El Salvador Todo eso Así que Analizalo Analizalo bien Y mejor busca Como venir legalmente Que también aquí te dejo Un video Como puedes venir De manera legal Yo soy su amigo Pablo Y espero que les haya gustado Muchísimo este video Sobre si venir a Canadá Ilegal Por favor aquí les dejo Dos videos Y aquí en mi carita Les voy a dejar el botón Para que se suscriban Búsquenme en Instagram Como Pablo-14 Libera Nos vemos pronto Bye Piu Piu